Es el hombre que avanza cuidadosamente, paso a paso, el que logrará el mayor éxito. No hay nada imposible, porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, lo siento. Pero nada puedo hacer por ti. La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Si tú no construyes tu sueño, alguien va a contratarte para que le ayudes a construir el suyo. Lo único que se interpone entre ti y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. Los desafíos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace la vida significativa. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. La vida es como fotografía. Necesita los negativos para desarrollarse. No vemos las cosas como son. Las vemos como somos nosotros. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. La razón por la que a algunas personas les resulta tan difícil ser felices es porque ven el pasado mejor de lo que era, el presente peor de lo que es y el futuro menos resuelto de lo que será. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Donde quiera que vayas, sin importar el clima, siempre lleva tu propio sol. La actitud lo es todo. El único sitio donde el éxito llega antes que el trabajo es en el diccionario. Olvídate de todas las razones por las que no deberías hacerlo. Y piensa en la única razón por la que sí deberías hacerlo. Cuando no se puede cambiar la dirección del viento, simplemente hay que ajustar las velas. Las grandes mentes discuten ideas. Las mentes medianas discuten los eventos. Las mentes pequeñas discuten con gente. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si solo tenemos el coraje de perseguirlos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo y tan tristemente la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Gracias. 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 Gracias.